Hoy, por la mañana, en el municipio de Ciudad Fernández, se llevó a cabo la celebración de los 96 años de haberse decretado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se realizó un acto cívico, dando a conocer un poco de la reseña histórica de dónde fue que se aprobó la Constitución o Carta Magna. La Junta de la Constitución La Junta de la Constitución La Junta de la Constitución Hoy estamos aquí reunidos para conmemorar que hace 96 años un grupo de personas llamadas Constituyentes promulgaron la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, con ello, enmarcaron legalmente las acciones de los mexicanos. La Constitución es la ley fundamental. En ella se establecen los derechos y obligaciones esenciales de los ciudadanos y gobernantes. Se trata de la norma jurídica suprema y ninguna otra ley, precepto o disposición puede contravenir lo que ella expresa. A lo largo de nuestra historia, las siguientes leyes fundamentales que emanaron de un Congreso Constituyente antecedieron a nuestra Constitución actual. El Acta Constitutiva de la Federación y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. Las siete leyes constitucionales de 1835 a 1836. Las bases orgánicas de la República Mexicana de 1843. El Acta Constitutiva y de Reformas de 1847. Y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Gracias. 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 Gracias.